Hola, mi nombre es Sada Pudris, educadora del programa de cosmetología y estética integral de la Academia Temos. El día de hoy les traigo cómo realizar un aceite a base de café totalmente casero. Lo pueden hacer en sus casas para ayudarnos a disminuir las células. Los ingredientes para utilizar son aceite de naranja, aceite de oliva o aceite de almendras. Cualquiera de esos tres nos puede servir. Café lo podemos utilizar de las dos maneras. O el que encontramos normal que es para tomar el granulado, pero puede ser nuevo o del que ya está colado. Con cualquiera de las dos opciones podemos trabajar. ¿Qué es lo que hacemos? Es muy fácil. Agarramos. Por dos de aceite. Vamos a usar. Una y media de café. Mezclamos. Nos va a quedar una consistencia un poco muy suave. Y esto lo vamos a pasar de forma circular en toda la zona donde vamos a trabajar la celulítica, sea pierna, brazos, abdomen, glúteo, en cualquier parte. Después de hacer unas fricciones, más o menos de 5 a 10 minutos, tomamos un emboplast. Si tiene negro, mucho mejor, porque el emboplast negro nos va a ayudar, como yo he dado, nos va a ayudar a disminuir tanto la grasita como también nos ayuda a disminuir la celulitis. Es más fácil para trabajar. Lo podemos dejar de 15 a 20 minutos. Más tiempo, no hay necesidad. Lo dejamos, lavamos con abundante agua y listo. Esto lo podemos hacer de 2 a 3 veces por semana. No hay ninguna contraindicación. Es un diurético, nos ayuda antioxidante y lo mejor de todo es que nos recuerda, si te gustó nuestro tips, síguenos en nuestras redes sociales, dale me gusta, comenta, comparta y que tenga un buen día. Que Dios los bendiga.